¡Está bastante claro! ¿Quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en RustState.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis. Lo mejor es que nos centremos en levantarnos, César, que si no, nos pasa lo de siempre. ¡Oh! ¿Es a ti? ¡No! ¡Joder! ¿Es a ti? ¡Sí! ¡Estoy tumbado ya! Dos ahí en la montaña con Hashi. Me disparan, creo. Espérate, que por arriba le está yendo un nota. Sí, sí, los dos, los dos. Los vecinos. Vámonos de aquí, para atrás. Yo me llevo esto, bro. Uy, un muelle, un muelle. ¿Qué hacemos? Pues, ir a buscar una barca, ¿no? Venga. Nos llevamos una green y el fusible y por el puerto pasamos. A ver si... Sí, sí. Póngate lo grave. ¿Llevas tú la green? No, no, no. Se la ha pillado. Durade, me pillo 20, ¿no? Sí. Vamos a por la barquilla, hemos dicho, ¿no? A la izquierda, ¿no? Sí. ¡Eh! Estamos muertos. ¿Qué ha pasado? ¡Pum! Eh... Te he visto, te he visto. Me ha matado a cien de vida con una escopeta de tubería desde ahí. Pues, F, tarjeta azul. Y F, nuestra esperanza. Bueno, eso ya hace tiempo que la perdí. ¿Eh? Está, Nicky, está, Nicky, en el marques, en el marques. A la izquierda del marques. Dentro, en la tienda. Mira, uno... Lo veo, lo veo, lo he visto, lo he visto. ¡Ese es el de la escopeta, bro! ¡Ese es el de la escopeta! ¿En serio? ¡Pum! ¡Pum! Se la ha cargado, ¿eh? Vale, vale. Está reciclando. ¡Eh! ¡Hula! No le he dado, bro. ¿Dónde está, metido? No lo sé. Eh, aquí arriba. Me ha dado. Eh, pero ¿por qué no me dispara el arco? Pero ¿por qué no me dispara el arco? Muerto. ¿Por qué no me dispara el arco? 12 tuberías. Tiene que haber cosas en la recicladora, ¿eh? Vale, lo chequeo. Bro, que pega cinco sartos y no me disparaba el arco. Vale, vale. Voy a hacer dos semis. ¿Dos semis ya? Hombre, claro. ¡Oh! Para mi colega. Para mi colega y para mí. ¡Oh! Pues como enganchamos nosotros en el MP5, vamos a tener Bolt y MP5. Esperemos que estos semis nos den la victoria. Ya estamos liados. Espérate, que ya lo tengo, ¿eh? Me coloco. Ahora. Una, dos, tres. Son dos, ¿eh? Espérate, necesito el internet. Bueno, pues me acaba de traer un saco y diez champiñones. Ah, pues mira, muy rico. Muy rico. Un arco, ¿eh? ¿Dónde? Aquí, aquí delante mía. ¿La una? Un son dos. ¿La otra? Hay otro delante. 170. ¡Uh! ¿Llevas remo? Sí. ¡Bro! ¡Farmeo! ¡Farmeo! ¡Corre para casa! Vale, yo te cubro lo que pueda. Le he dado a otra. Buena. 50 de lobo y farmeo. Ya tengo 8 de HQ. Ah, que lo mato, que se está yendo. ¿Coordenada? En 160. Le he dado. No sé si lo ha matado. No, 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 no. Va por el fondo. ¿Lo perseguimos? Oh, oh. ¡Un banaque! ¡Un banaque! ¿Está matado? A mí me ha matado, sí. Creo que el del semi es el de la casa, bro. De la casa no, que es un naque. Es un puto naque. Es un puto naque. Desnudo. ¿Está en mi cuerpo ahora mismo? Mucha, muerto. Buenísima. Buenísima. Aguántame, bro. ¡Uh! No tienes que grastear el semi. Cógelo tú. Cógelo tú el semi. ¡Let's go, baby! ¡Give me your fucking semi! ¿Dónde está el semi? Aquí. ¡Vámonos, vámonos, llévatelo! No tengo balas. No te preocupes. Go parquelo. No está aquí, no está aquí. Abajo de la recicladora. ¿Está equipado? Sí, con traje, raza. ¡Muerto! Vale, no sé si hay otro. Madre mía, lo que falla ahí, tío. Me han dado un flechazo a alguien, sí. Llevo toda la recicladora, por eso no me quiero meter en el... 70 de espera llevo. Vale, un nota con traje, raza. ¿Querés? Por el sur, por fuera. Ah, un hit se ha quedado, tío. Ah, un puto hit se ha quedado. ¿De dónde cerca? La hecha muerto. Buenísima. Que asco darse y dispararlo de pie, eh. Sí. Oh, uh. ¿Te da cositas? Ceringuitas. Y... Hashi y el semi. Me disparan. ¿Muchas? ¿Hit? 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 Muerto, full chapa. Vale. ¿Quieres lootearlo o quedan más? Hombre, que sí lo voy a lootear. Creo que no queda nadie más. El mismo que hemos matado antes. Oh, uh. Qué sed de skin más fresco, compañero. Mira qué guapo hoy. Eh, ¿le tiramos otra vez las tarjetitas? Vale. Recuerda que hay que farmear, eh. Eh, lo que tenemos que hacer es lo mismo. Sacamos la tarjetita y otra vez la costa. A ver si pillamos la barca. Sí. ¿Vamos para el puerto? Vamos. Yo voy a la tarjetita y tú. Tío. Sí. Hay otra aquí. En el metro. ¿Se ha tirado el agua? Sí. No. En este lado no, eh. ¿Por qué ha sonado agua? Está aquí, está aquí. Sí. Lleva dos, tres. Uno muerto. Van full. Otro full. Vale, bajo contigo. Muerto, rematado. Queda otro, eh. Voy contigo, eh. Queda el otro. Abajo, abajo. Me estoy curando, eh. Hola, eh. Vale, está aquí, está aquí. Uno muerto. Queda otro. ¿Dónde está el otro? No sé. ¿Qué lleva ese de arma? Vale, está aquí. Buena, buena, mi bro. Oye, al de arriba no lo he looteado, eh. ¡Oh! 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 ¡Baja! ¿Qué te pasa? ¡Baja! Me intento ver y de todo. Bro, nos vamos en el metro. ¡Sí, sí, sí! Oye, que llevo un full set, ponte lo. ¿Dónde está? No lo veo. ¡Aquí abajo! Los dos engranajes. Me lo llevo por el cuchillo. ¿Al looter de arriba? ¿A los dos? No, todo no, todo no. Madre mía, yo no looter de arriba y está looteado, tío. Vale, la cámara me la puedo llevar. La flecha tomada por culo. Tengo que lutear de la pedaos, tío. ¡Oh! ¡Pampo! ¡Mira ese! ¿Arriba, arriba? Sí, 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 sí. No me coge. Mira ese. Vale, cubre. No me coge nada, eh. Tengo que lutear de la pedaos, bro. ¿Vale? ¿Me cubre? Sí. Voy a pillar de la pedaos. Subo un momento. El pedo que está arriba. Sí, sí, sí. Llevo muchas armas, eh. Nos vamos a casa por la costa. ¡Ah, tarjeta azul! Vámonos, vámonos. Tira a la costa de dirección. Bro, la pedo, ¿la puedes pillar? Vale, tiro dos cebollas de esta. Vámonos, vámonos. Por la costa, por la costa. Sí, 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 sí. Eh, 260 descaras llevo, eh. Vale. ¿Has pillado la Python y todo? Todo, todo, todo. Vale, llevo dos tomis, la pedo y el semi. Vale, yo llevo dos semis y la Python. Qué buena, bro. Vamos a cogernos el motopico y el piolay y nos vamos. Pero que no tenemos balas. Eh... Entonces, ¿qué hacemos? Buscamos un par de menas por aquí. Claro, explicamos. No sé dónde a ti te molaba, bro. Me han matado, loco. ¿Sí? Un tieso con arco, sí. Medio inventario me va a quitar. Cógete... Salte rápido con la Thompson. Me lootea. Lleva pipe también, eh. Ten cuidado. Bro, pero yo creo que eras tú el que acabo de ver. Vamos con traje. Uno con semi-muerto. Vale. No sé si era el que yo te he visto, bro. 80 descraes y 300 fragmentos. Me ha pegado un grito en nota cuando lo he matado que me ha asustado, loco. ¿Sí? ¿Ves la casa de madera esta con puerta de madera? Sí. Creo que vive ahí el que me ha matado. ¿Por qué lo dices? ¿Eh? Porque es una casa de tiesos recién hecha y se ha ido como para acá, creo, el tío. ¿Qué hacemos entonces? Pues nos pegamos otra farmeada, sí, ¿no? ¿Así de tieso por aquí? Sí. Ok. Encima la casa. Encima la casa. ¿De esa casa? Sí. ¿Qué lleva? No sé. Me han matado. Cuidado que te sale de dentro, ¿eh? Muerto. Muerto. ¿Qué haces aquí la rata de croaca, bro? Eso es lo mío, ¿eh? Sí, sí, sí. Hijo de puta, ¿eh? Estamos los de aquí la rata de croaca, ¿eh? Estamos los de aquí echando, hostia, tú. Están fuera. Sí. Muerto. ¿Me puedo salir? Ah, no. ¿Quieres un revólver con bala? Sí. Viene un semi. Eh, bro, creo que si picamos este cimiento estamos dentro, ¿eh? Sí, pero no podemos ahora mismo. No, 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 no. Bueno, llevo tres picos, pero que viene este para acá. Chavo, ahí tenemos doble barrio, bro. Escóndete y que entren ellos. Bro, te puede escapar, ¿eh? Te puede escapar e irte por detrás, ¿quieres? Ya, ¿no? No, 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 no. Doble mocha. Me ha matado. Le da doble mocha, bro. Doble mocha lleva, ¿eh? Cojo el semi y rodeo de casa. Doble mocha lleva. Muerto. ¿Le han matado? Sí. ¿Al del semi? Sí. Grande. ¿Eres tú? Sí. Uno muerto. Otro muerto. Un compuesto venido. Pues lootea que vamos a ir para casa, bro. ¿Vale? ¿Queda algo? Sí, sí, tu luz y eso. Vale, mi luz lo llevo. Vámonos. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyarlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo video. Chemos. Chemos. ¡Gracias!